Amigas Y el universo de tus ojos me lo cuentan todos Me hablas, me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá en amor y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas, tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas, las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá en amor y guardará su rosa para cuando brille el sol Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Ya se apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá No se apaga la luz, la noche está marchándose ya ¡Suscríbete al canal!